Hermoso el lugar donde fuimos, la pingüinera, espectacular, donde comimos. ¿Y ahora dónde vamos, Gabi? A Bahía Bustamante. Luego de visitar el área natural protegida a cabo dos bahías, seguimos rumbo a sur por la ruta 1 con destino a Bahía Bustamante. Solo nos separaban de 88 kilómetros de Ripio, pero la duración fue de dos horas aproximadamente. Lo que hoy conocemos como Bahía Bustamante Lodge, fue un importante establecimiento alguero, una estancia patagónica fundada en los años 50 por el inmigrante español Don Lorenzo Soriano. Aquí vivieron más de 400 algueros y sus familias, por lo que se transformó en un pequeño pueblo, con escuela, iglesia, policía, proveeduría y hasta un club. El Bar de López es el edificio más antiguo del complejo y funcionaba como hotel y pulpería. Era utilizado por los productores laneros que llegaban en carretas para despachar los productos en los barcos que llegaban a la bahía. De todas las opciones de alojamiento, nosotros elegimos la Casa de la Estepa. Son amplias, cómodas y con todo lo necesario. Lo que más recomendamos es pernoctar por lo menos tres noches. Nos recibió Matías Soriano. Que nos contó parte de la historia de su familia. Esto es un poco, digamos, un poquito de la historia del pueblo. En realidad es un pueblo, es una estancia marina. Lo que pasa es que como vivían como 400, trabajaban como 400 personas, más familias, etcétera, y había una iglesia, una proveeduría donde venía toda la gente, los campos vecinos a comprar, los pués y las chéteras, muchas veces se les decía pueblo, pero no es una estancia, sino como un ingenio azucarero en el norte. Y bueno, acá ya está, digamos, la estancia como terminada, acá se estaba construyendo. Esto empezó en los años 50 y en los 60, 70, tuvo su apogén. Acá hay algunas fotos aéreas, bueno, todas esas, estos claros son todos aigas, ¿no? Que se extendían para el secado, la caída de la gracilaria. Bueno, acá un poco la historia de la escuela. ¿A la escuela venían los chicos de acá, de la estancia? ¿O venían de todos lados? No, generalmente de acá. ¿Eran de acá? ¿Aquí era suficiente cantidad de chicos para que existiera una escuela? Sí, 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 sí. Sí, pensaba que vivían, no sé, como 400 personas, que trabajaban 400 personas más. ¿El pueblo lo fundó tu abuelo? ¿O ya estaba el pueblo va a la estancia? Sí, no, no estaba. Él estaba en el bar de López, que es ese edificio viejo que está acá, digamos, a la derecha, y lo que es la administración, que era de unos jubilados de una estancia, y se habían hecho la casa ahí, y era lo único que vivía. O sea que todo lo construyó tu abuelo después. Sí, sí. ¿Y las alas las cosechaban de la resaca de la marea o...? De la recosta. Claro. Sí, sí, porque había una regazón, había vientos. El arca es como un par, como una cultura. Crece con mayor temperatura, más horas de luz. Y después, una vez que crece, cuando empezaban las tormentas de las marvinas, digamos, las sudestadas, las cortaban, se cortaban naturalmente, y aparecían en el demócrata. Y la época de cosecha era más de febrero a septiembre, ¿no? La época de las sudestadas. Después estaba el día del aireo, que era el septiembre, y se sacaba la virgen, y se hacía una profesión, la virgen de la iglesia. No, 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 todavía era un trabajador o vamos a entrar a la iglesia. Es la virgen de Lujano, ¿no? Y venía un cura a dar misa, a bautizar y todo, me imagino, y a casar y todo. Y una vez que las algas las reconectaban de la costa, ¿cómo las enfarlaban y las sacaban o le hacían algún proceso previo? Sí, a principio se enfarlaba y se mandaba a la planta, y después ya se mandaba a la neta. ¿Y tu abuelo también se encargaba del procesamiento o directamente y eso se mandaba a otras plantas? No, no, mi abuelo lo que hizo fue traer el know-how de Papón, y hizo la planta en Gaiman. Ah, la planta de Gaiman, claro. Y ahí se hizo lo... Y hacían agargar. Sí, agargar y carajitas. ¿Y cómo se le ocurrió esto? ¿Él ya tenía formación de eso o...? No, todo empezó por... Buscándolo... Antes de arrancar con la industria, digamos, de las algas, él traía una goma para hacer este producto, que era un fijado de pelo. Él traía una goma de la India, y después él tenía un galpón en Martínez, y ahí se mezclaba, se perfumaba, se le daba color, etc. Como brillantina, una cosa así para el pelo. Exacto, sí. Y en esa época toda la gente usaba... Claro, sí. La gomina. Sí, la gomina es una marca. Y entonces a él se le cierra la importación en la Segunda Guerra Mundial, en la época de Perón. No puede traer ese sustituto. No puede traer la goma que traía la India. Entonces empiezo a buscar un sustituto, ¿no? Y... Y bueno... Después empiezo a trabajar con unas algas acá en... en Calixta, Córdoba, al sur, digamos, desde acá, que es al norte de Comodoro, que es un pueblito existente. Sí, sí. ¿Cuál era el uso? Si no traemos otra saga que no conocía. Y ahí las manda a analizar y se da cuenta que la India se hace a la límite, que no van a agarrar. Y bueno, no está en la industria. Tiene que agarrar. Sí. Y este, bueno... Esta era una propaganda. ¿Qué? Este es mi padre. Ay, no. Y este es un... su hermano. Ay, qué güey. Venga, bueno, un poquito de la historia. ¿Y tu abuelo hasta qué año vivió? 1987. Sí, con 86 años. Bueno, en cada dos casos se compartía un baño. ¿Ese que está allá atrás, eso que te decía que lo eran los baños? No, no, eso es el marrillo. ¿Quién es esto? Esta era la parte de las gamelas, de los solteros. Acá venían los solteros. Y son cuartitos de tres por tres. Y en el medio había un baño. Esta fue la primera escuela. Y después fue la casa de la maestra. ¡Gracias! Música ¿Cómo voy a ir? Vine En el 2000 me vine a vivir acá En el 92 me vine a vivir a Trelew, Gaiman Y en el 2000 me vine a vivir acá Y bueno, me vine acá, este era un pueblo fantasma Había solo tres personas que vivían como caseros y abandonados hace cinco años Y bueno, pues vine a vivir acá de a poco, empecé a estar un poquito más en el campo y empecé con la idea de arreglar algunas casitas para empezar. Y bueno, así muy hippie al principio, ¿no? Pero muy apasionado. Sí, sí. Y después, bueno, básicamente empezó a venir más gente, más gente, más gente. En el 2004 les dije a los directores de la empresa, bueno, tomémoslo como un negocio y ahí arrancamos más como un negocio, nada, paso a paso. En este edificio funcionaba la antigua proveeduría del pueblo, donde se podían comprar alimentos e insumos varios de la vida cotidiana. Se conservan de esa época el mostrador y las estanterías, la sierra para cortar carne, los ganchos y la cámara de frío. Hoy funciona el restaurante, el living y el bar, la biblioteca y la sala histórica. La península de Gravinia se puede recorrer caminando, en auto o en bicicleta. Nosotros fuimos en la camioneta, descubriendo sus increíbles playas de arena blanca y aguas cristalinas, enmarcadas por afloramientos rocosos de colores rojizos intensos. Y ya está listo ¡Suscríbete! Anduvimos por sitios arqueológicos y geológicos de gran importancia y pudimos realizar avestamentos de aves marinas y de fauna característica de la estepa, donde no faltaron las copetonas y las maras. ¡Suscríbete! La navegación por Caleta Malaspina es una experiencia imperdible. Nos aproximamos a las islas del archipiélago Bernacci, hogar de lobos marinos, pingüinos de magallanes y colonias de aves marinas. Cormoranes, gaviotines, petreles, espúas, chorlos y parejas de pato vapor. Todo un espectáculo. Viento patagónico, pero el fueguito prende bárbaro, ¿eh? Chulengo. Los pelos medio... Chulengo. Vamos a comer unos pechitos de cerdo. Por la mañana bien temprano, en vehículos 4x4, fuimos a conocer el Cabo Aristizábal, una punta rocosa de paisajes imponentes. Durante el trayecto nos cruzamos con los habitantes de la estepa. Conocimos el faro y la instalación artística del artista francés Christian Boltanski. Cristian Boltanski, artista francés del arte modernista. Y la obra acá tiene su razón de ser. De hecho, si vemos fotos de esta obra, desde cualquier lado sentado en nuestra casa, no va a tener sentido. Esta obra tiene sentido al lado de ese esqueleto de ballena 6. ¿Ven el esqueleto de ballena ahí? Sí, sí. Bueno, Boltanski tiene todo un trasfondo en la obra y después vamos a charlar un poquito también de lo que es nuestra propia interpretación. Pero él lo que intenta hacer con esta obra es generar un puente de comunicación entre lo que es la ballena que está muerta y sus congéneres en el mar y también con nosotros. Para Boltanski, las cetáceas, las ballenas en particular, eran los seres eternos. Los seres que conocen el pasado, que conocen la historia del mundo. Y él, muy marcado en su infancia por todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que Boltanski nace una semana después del fin de la Segunda Guerra Mundial y con la asistencia judía. Entonces, siempre criado con el miedo a la persecución, con la conciencia de lo que es la finiquitud, de lo cotidiano, de la vida. Entonces, esta necesidad de trascender, de conocer más allá de lo que es nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Entonces, esta obra lo cambia como un puente de comunicación donde nos poda conocer los secretos del mundo que cedan a nuestra propia existencia. Contado por los cetáceos, que son, para él, quienes tienen la evidencia del mundo. Ahora, esta obra se fusiona mucho con el paisaje. ¿En qué sentido? Si hay un recorrido de la Patagonia, van a ver que hay estructuras de hierro. Por ejemplo, los barcos abandonados, que se van oxidando con el tiempo. En la Patagonia, todo, casi todo, depende del viento. Ahora, también se mueve con el viento. Entonces, de cierta forma, no disfruté tanto el paisaje en el sentido de que son elementos semi-fusionados. Todos nosotros crecimos criados en la cuna de este pensamiento, donde lo humano y lo natural son dos cosas separadas. Entonces, cuando nos encontramos con un elemento humano en este paisaje que consideramos tan natural, es, tiene sentido que nos choque, que nos llame la atención. Pero bueno, ahí hay que empezar también a entendernos como animales del paisaje y como elementos del paisaje. Siempre y cuando nos podamos relacionar de forma armónica. Esta escultura acá, lo que trata también es relacionarse con el paisaje de forma armónica. Se oxida con el tiempo, con el viento y con la lluvia. Se mueve con el viento. No perturba la posibilidad de nidos cercanos ni de otros animalitos. Y además, tiene toda una historia relacionada con los puestos de un animalito muerto acá en la Patagonia. Fíjense, para mí suena más como una ballena moribunda. La verdad es que a mí esta instalación me gustó mucho. Al principio, cuando la ves de lejos, parece un poco disruptiva. Pero cuando te acercás, la concepción artística de estas instalaciones que tienen que ver con esta evolución permanente de las estructuras con respecto a los elementos de la naturaleza, me parece un concepto muy interesante. Aparte, el tema del movimiento con el viento, los sonidos, el óxido que se le va generando. Y aparte, de alguna manera, integrado con el esqueleto de una ballena ahí al lado. Realmente, es una instalación que a mí me gustó mucho. Está muy bueno. Y como broche de oro, de aquel día tan maravilloso, disfrutamos de un baño de mar espectacularmente frío en un entorno agreste, azul y solitario. Estas son las burbujas. Ah, son espectaculares. ¿Y estas son las burbujas que son burbujas de? Lava. Hay varias hipótesis al respecto. Es que es muy difícil encontrar burbujas que se hayan formado cuando se va enfriando la lava, cuando se va enfriando la roca. Pero bueno, una de las hipótesis es que son gigantes, son burbujas de lava. El gas que se va liberando cuando va saliendo la lava y cuando se va enfriando. ¿Y de qué volcán es? ¿De qué volcán? Todo esto es un afloramiento de roca ignia de 180 millones de años. No, no, no. Entonces, no, no, no. A 30 kilómetros se encuentra el bosque petrificado. Un paisaje impactante que nos lleva a un viaje al pasado de más de 60 millones de años. El vehículo 4x4 nos acercó al sendero para realizar un trekking de aproximadamente 3 horas, acampañados por un guía experto y el viento soplando durante todo el trayecto. Así que ahora vamos a entrar a la parte donde se concentra. Es un vallecito, ¿no? Ahora creo que esto baja. Es un pequeño valle en donde se arma un afloramiento. Es una zona aluvial en donde las lluvias fueron barriendo el terreno y haciendo que los besos de madre petrificadas. Es un pequeño valle en donde las lluvias fueron barriendo el terreno. Es un pequeño valle en donde las lluvias fueron barriendo el terreno. Es un pequeño valle en donde las lluvias fueron barriendo el terreno. ¡It lo que estás ohne, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.